Interpretes ahora ya me pueden oír, bueno. En primer lugar, me gustaría pedirles disculpas por mi falta de español. El único español que yo aprendí en la vida fue de Spaghetti Western. La película está de Spaghetti Western, cuya estrella fue Clint Eastwood. Entonces, realmente es muy poco lo que les puedo decir. Buenos días con un terrible acento, es todo lo que les puedo decir. Lo que me gustaría que hiciéramos primero, porque eso es cuestión de psicólogos, yo soy psicólogo y yo sé que ustedes no se pueden concentrar por más de una hora sin pararse. Entonces, por favor, pónganse de pie, agiten sus brazos. Un poco de ejercicio. Yo tuve que hacer esto en el avión cuando viajé para Colombia. Muchas gracias por cumplir con mis deseos. Muchas gracias por seguir mis instrucciones. Ya se pueden sentar. Yo estoy muy bien impresionado con lo que he oído hoy. En primer lugar, sobre el obvio, interés en las dificultades en materia de apego que tienen los niños cuando crecen sin sus padres. Y el trabajo que ustedes están haciendo con aldeas infantiles SOS y el cuidado que le están ofreciendo a los niños allá. Entonces, durante esta próxima hora, me gustaría que nos concentráramos en los niños por debajo de la edad de los tres años. Niños jóvenes en su... Y aquellos que entran a una institución después de los cinco años no sufren las mismas consecuencias que aquellos que entran a las instituciones por debajo de los cinco. Algunas veces, pues son muy francos en hablar con nosotros, discuten con nosotros, ni entendemos sus puntos de vista. Pero cuando les pregunto cuánto tiempo llevas en este cuidado institucional, la mayoría son muy expresivos, son elocuentes y muy pocos fueron institucionalizados antes de los tres años. Entonces, para darles una perspectiva de la diferencia entre los niños que entran a las instituciones después y antes de los cinco años, eso es lo que quiero hacer ahora. Y es lo mismo. A mí me invitaron, por ejemplo, a escribir el capítulo 3 del informe de la Secretaría General de Naciones Unidas que era sobre los derechos de los niños. Y vimos que la mayoría de los homicidios y asesinatos de niños le pasan a los niños por debajo de los dos años. Si ya pasa uno los dos años, entonces tiene mucha menos probabilidad de que lo asesinen en cualquier edad de la vida, aún en zonas de conflicto. De manera que antes de cumplir los dos años es cuando uno está en mayor riesgo, no solamente en materia de consecuencias fatales que pueden llevar a la muerte, sino cosas que lo pueden dejar a uno marcado de por vida. O si los padres lo abandonan porque son muy pobres y no lo pueden crear a uno y a uno lo institucionalizan, siempre es peor antes de los dos años. Ahora, lo que yo voy a decir durante estas dos horas no es agradable, es horrible, es muy preocupante. Y las sociedades capitalistas no van a lograr nada con respecto a remediar este problema que yo les voy a presentar. Entonces, yo no estoy contento con la elección de Donald Trump. Lo que necesitamos, si vamos a tener una economía de mercado libre, es una red de bienestar familiar, de bienestar social para rescatar a los niños con la responsabilidad de atenderlos, de cuidarlos, de acogerlos, y teniendo un modelo como de negocios. Ahora, ese modelo está muy bien establecido en Europa Occidental y ahora también en Europa Oriental. Es una forma de vida, un estilo de vida capitalista, pero no una red que cubre, que detecta los niños que están en condiciones de pobreza y de necesidad. Lo que yo he observado en las Américas Norte y Suramérica es el capitalismo salvaje, donde hay una brecha enorme entre aquellos que tienen el dinero y los que no lo tienen. Y la gran mayoría del dinero está en manos de unos muy pocos. Nosotros los vemos a ustedes desde Europa y nosotros tratamos de evitar que Europa se encamine en la misma dirección. Pero Bruselas, por ejemplo, nos está empujando en esa dirección. Yo creo que el Brexit también es posible que lleve al Reino Unido a que adopte un capitalismo más salvaje. Los países que ustedes deberían mirar son Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y hasta cierto punto Francia. ¿Por qué? Porque ellos han logrado equilibrar la economía de mercado libre con un gobierno que cuida a su gente. El mejor sistema de salud, por ejemplo, y social está en Francia. Es oficial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Pero para seguir adelante con la charla, a mí me gustaría comenzar con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Para recordar cuáles son los derechos del niño bajo esa convención. El primer derecho es que el niño es cualquier persona menor de 18 años o algunas veces una persona con una capacidad mental por debajo de los 18 años. Tienen derecho a registro, identidad, nacionalidad al nacer. No debe haber discriminación con relación a género, etnia. Pueden ser indígenas, pueden ser afro, de origen afro, pueden tener cualquier religión. Y dentro de la cultura en la que viven deben tener los mismos derechos y deben tener el derecho a ejercer la religión y el sistema de creencias que consideren que les conviene. Deben poder actuar en observancia del interés superior del niño. Todos los actos deben estar de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y deben velar siempre por el interés superior del niño. Ahora, esto es uno de los aspectos más importantes de la Convención de Naciones Unidas, que todos los adultos en relación con los niños, especialmente aquellos por debajo de los cinco años, y que se puedan representar a sí mismos, todos esos esfuerzos deben ser teniendo en cuenta el mejor interés del niño, el interés superior del niño, y eso de primar por sobre cualquier interés de los adultos. Entonces, si no es en el interés superior del niño que sea adoptado por Internet y sacado de su país de origen, no se debe estar en adopción. Si no le conviene al niño, no se debe hacer. Las prácticas internacionales de adopción se están acercando al tráfico, al tráfico de blancos. La siguiente cuestión es que tampoco deben ser separados de sus padres, a no ser que sea absolutamente necesario. Y eso significa que sus vidas deben estar en peligro si permanecen con sus padres. Ahora, si los padres que tienen problemas o que están en problemas no pueden tener acceso a los servicios o no se les ofrece algún servicio, entonces será culpa del Estado por no apoyar a ese niño o será de los padres. En ese caso, si los servicios no están disponibles para los padres, entonces no es sorprendente que tantos niños sean institucionalizados porque los padres no pueden manejarlo. Les voy a dar un ejemplo. Un padre que es un alcohólico, un adicto a las drogas, si no hay servicios de adicción de drogas o de alcoholismo para los padres, solamente va a haber un resultado y ese resultado es la ruptura de la familia y la separación de ese niño de su familia. En ese caso, el costo será enorme en términos de dinero. Uno, mantener al niño en una institución. Y dos, manejar las consecuencias del cuidado institucional después. Criminalidad, problemas de salud mental y de nuevo el ciclo de abuso de drogas y de adicción. Sería muchísimo más barato en el largo plazo el suministrar servicios adecuados para las familias y a los niños para poder mantener al niño en la familia en lugar de sacarlo. Y ese es el gran error que la mayoría de los errores cometen porque solamente les interesa el corto plazo. Ese ciclo de corto plazo de tres a cinco años. No les interesan las ganancias a largo plazo de 10 o 15 años. Pero como resultado, los niños sufren por una falta de los servicios que estén disponibles para sus familias y a sus padres. Las leyes gubernamentales deben promover la protección de la guerra, del abuso, de la negligencia, del tráfico, de la explotación de los niños. Pero los gobiernos raramente lo hacen bien. También, el Reino Unido con todo el dinero que tiene, perdón, la Unión Europea con todos los dineros que tienen, permiten que niños mueran en el Mediterráneo en lugar de hacer algo al respecto del problema de refugiados. En Irlanda del Norte tuvimos paz por primera vez en 50 años. Pero ¿qué hicieron? Ellos construyeron una pared entre la comunidad católica y la comunidad protestante. Los niños protestantes y los católicos no se mezclan. Todo lo que han hecho es posponer el problema. No han tratado de subsanarlo. Los gobiernos no cumplen con los artículos 4 y 16 muy bien. Y creo que la Convención de las Naciones, que el comité de UNSR, tiene algo que decir al respecto. Simplemente para darles un pequeño ejemplo de dónde están haciéndolo mal las sociedades. Si uno piensa sobre quién es el que hace las armas, quién hace la guerra, dónde están las fábricas, dónde lo están fabricando. No están en Colombia. Están en Gran Bretaña, están en Sudáfrica, están en Estados Unidos, en Francia. Esos países ricos venden armas a países que no las fabrican para que esos países luego se puedan disparar el uno al otro y puedan desplazar grandes poblaciones de civiles y de niños. Eso es lo que está sucediendo en Siria. Los países que tienen que enfrentar el tema son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Suráfrica, que venden armas, que generan enormes cantidades de dinero fabricando armas, bombas, tanques a países que no deben tener la licencia o el permiso de poderlos usar. Como resultado, las mujeres y los niños se desplazan. Muchos terminan en instituciones y terminan mal. Los gobiernos supuestamente tienen que ayudar a los niños en el cuidado de sus hijos y prevenir la separación de las familias. Entonces, los niños crecen con sus padres biológicos. Cuando los colocan en instituciones como resultado de las disrupciones familiares o de las rupturas familiares, el niño tiene tres veces más posibilidad de ser abusado y de ser abandonado, tanto sexualmente como físicamente, que se mantienen en la comunidad o con sus padres. Y la mayor parte de las veces los niños mayores en las instituciones son los que abusan de los niños, los maltratan, tanto físicamente como sexualmente, haciendo bullying. A veces ese es el inicio. Entonces, uno toma a los niños y, entre comillas, los rescata de padres que no son muy buenos y los meten en un ambiente donde tienen tres posibilidades más de ser abusados de las que tenían de donde venían. Lo que decimos en inglés es que salen del sartén y caen al fuego. Es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, finalmente, los padres y los niños deben reunirse, tener un contacto regular si es posible. Las puntos de vista de los niños deben ser tenidos en cuenta y su privacidad o su intimidad debe ser protegida. La perspectiva o la opinión de un niño de cinco años no puede ser tenida en cuenta porque no la pueden expresar. A muchos de ellos les toman fotos en América Latina y en Europa Occidental y las ponen en Internet en instituciones que son de adopción sin el permiso de estos niñitos. Y los padres que quieren adoptar a los niños miran las fotos en la web y pagan entre 20 y 30 mil dólares para que se le pueda pagar sobornos a los jueces en esos países donde residen los niños para que los niños puedan salir a Estados Unidos o donde sea. Los niños que importan a los niños principalmente son Estados Unidos, Francia, España. Pero la ironía en Francia y en España es que tienen más de 3 mil bebés en sus propias instituciones, mientras que están importando el mismo número de niños de Europa Occidental. Y la razón es que los derechos de la patria potestad en América Latina y en Europa Occidental no está bien. Oriental no está bien defendida y ellos abogan porque la adopción es en el mejor interés del niño, pero no lo es. Y hay un desequilibrio porque en Francia y en España y en ciertas partes de América del Norte, la patria potestad se defiende, se defiende muchísimo. Y aunque el padre sea un alcohólico o un adicto a las drogas, tiene que firmar un documento antes de que el niño pueda ser adoptado o pueda ser llevado a una institución. Esas son algunas de las cosas que tenemos que mirar de una manera muy amplia. Y yo quiero pedirles que hagan un contraste entre qué es estar en una familia. Voy a hacerlo rápidamente porque hoy ya hablamos sobre esto. Pero el crecer en una familia, en una casa, con una relación de uno a uno con padres o padres sustitutos significa que ustedes van a estar viviendo con primos o que cerca van a tener primos o que van a tener hermanos sustitutos o biológicos que sean mayores o menores o las dos cosas. Los hermanos se subestiman en cuanto a su importancia. Un hermano mayor o una hermana mayor actúa como un modelo de rol es mucho más poderoso para un niño más joven que un padre. Además, los hermanos van a tener una relación mucho más larga con sus hermanos que con sus padres. Los padres normalmente mueren antes de que mueran sus hermanos. Entonces, para poder romper esas relaciones biológicas, realmente es lo mismo que hacer una maldad. Y es algo muy común cuando se institucionaliza a los niños, a pesar de que tengan hermanos dentro de las mismas instituciones. A ellos los separan en un grupo etario igual. Las aldeas lo han corregido, como ustedes saben, y tienen en grupos de edades mixtas. Eso quiere decir que el cuidado institucional en las aldeas infantiles van a tener unos resultados menos perversos que en otros modelos. La casa familiar puede ser un apartamento, una casa con 10 niños o más, en una comunidad con amigos, con comunidad. La experiencia que están en zonas residenciales, van a ir a la guardería, van a ir a las escuelas, donde durante el día se les van a solucionar sus necesidades y por la noche vuelven a la seguridad de sus casas. Con otros niños del vecindario sin estigma o discriminación van a tener sus propios juguetes, posesiones, ropa, su propio espacio. A veces tienen hasta su propio cuarto y claramente se pueden identificar como ellos con sus propiedades, es lo que contribuye a su idea de autoidentidad. Contrastenlo con una institución. El vivir en un grupo con más de 10 niños sin padres o con padres sustitutos durante más de tres meses para poderlo, digamos, que separar de lo que son los cuidados de emergencia o de los hogares de paso. El promedio en Europa es de uno a seis niños de la misma edad, una rutina muy organizada, una estructura impersonal, donde los niños, como decíamos hace un momento, estaban allí y donde hay una relación como más tipo profesional que una relación de padres a hijos. Entonces el cuidado institucional sin un padre genera causos físicos y neurológicos a los niñitos muy jóvenes. Las enfermeras y los trabajadores del instituto están preocupados tratando de satisfacer las necesidades físicas del niño con muy poco tiempo para tener una interacción social que es algo tan importante para el desarrollo del cerebro. Nosotros hicimos un estudio en unas instituciones de Serbia y encontramos que en Serbia los bebés estaban detrás de las barritas de las cunas durante más de 18 horas al día. realmente nunca salían de la cuna y era en un área de juegos rara vez podían salir afuera, ver hojas, ver árboles, lo que muchos de los niños encontrarían que es interesante. Entonces no es sorprendente que la primera cosa que uno se da cuenta sobre los niños institucionalizados es lo que nosotros llamamos el enanismo psicosocial. Eso significa que no hay una razón orgánica por la cual no deban crecer, pero no crecen. Y lo que encontramos es que su altura y su peso normalmente es más bajo que el de los niños que están en la comunidad para su edad. Entonces cuando uno se encuentra con un bebé de 16 meses en una institución, se ve de 12 meses porque tienen un retardo en sus aspectos físicos de desarrollo. Y uno puede ver los estudios hechos en Rumanía, en Rusia, en China, todos muestran lo mismo. Y luego también hay algunos niños inteligentes que viven en instituciones y a pesar de que son bebés muestran inteligencia, muestran chispas de inteligencia real. Este bebecito de acá averiguó que si estaba calmadito en la cuna no iba a recibir atención de la enfermera. Sin embargo, si el niñito empezaba a sacarse el pelo o a rascarse, esa niñita se dio cuenta que iba a haber una enfermera que iba a llegar rápido a ver qué era lo que estaba pasando. Lo que la enfermera no se dio cuenta que estaba haciendo la niñita era reimpulsar de manera positiva que ella estaba reforzando el autodaño de una niñita. Entre más se jalaba el pelo y más se rascaba, más atención iba a tener de la enfermera. La enfermera empezó a desesperarse y su solución al problema fue el envolverla de manera que no se pudiera mover, que no pudiera mover los bracitos o las manitos para rascarse o jalarse y sacarse el pelo. Eso es un abuso, un maltrato físico del niño y su crecimiento iba obviamente a sufrir de manera grave debido a esta contención. Además, fuera del crecimiento físico, de la altura y el peso, el crecimiento del cerebro es más pequeño en niños que están institucionalizados. Se retarda el crecimiento de su cerebro. Hace poco hubo un interés sobre los efectos en el cerebro del niño, niños que estaban en cuidados institucionales. Este estudio lo hizo un equipo de Estados Unidos en Bocarest, en el primer instituto de Rumanía en Bocarest. Y lo que ellos querían estudiar era si esas formas severas de cerebros descuidados, digámoslo así, o con negligencia. Lo que ellos veían en los scans era parecidos a los niños que crecían en las instituciones. Pueden ver un cerebro sano a la izquierda y un cerebro de un niño descuidado a la derecha. Y pueden ver estas áreas negras grandes que literalmente son orificios, huecos, lesiones en el cerebro. Y las lesiones en el lado izquierdo del cerebro, donde está el lenguaje, encontramos retardo en el desarrollo del lenguaje de los niños institucionalizados. Pero lo más interesante es la parte derecha del cerebro que gobierna el desempeño social. Estos niños no van a tener un concepto de sí mismos y del otro. Eso va a inhibir su capacidad del apego emocional con otras personas. Por lo tanto, va a haber un patrón de apego desorganizado. Otra cosa importante es que estos niñitos no van a poder entender la opinión, la perspectiva de otra persona. No van a poder mostrar empatía. Van a crecer como niñitos problemáticos. Van a tener problemas relacionándose con animales, con niños, con otros. Van a tener una conducta antisocial como adolescentes. Y van a tener seguramente una conducta también criminal como resultado de este daño cerebral. Y esto nos muestra la importancia que tiene el no institucionalizar a los niñitos pequeños. Ahora, los datos obtenidos por Nelson fue muy importante. Ellos, antes para hacer los EGs, los electroencefalogramas, le ponían a los niñitos este tipo de cascos. Y le decían a los niños que era como una especie de casco interplanetario para que no sintieran angustia. Y lo que se vio cuando se comparaba a los niños normales contra los niños institucionalizados, fue que la actividad de los niños normales era más alta. Ellos no tienen muerte cerebral, los niños institucionalizados, pero la actividad va a un ritmo menor. Especialmente encontraron que los niños mayores de dos años, quienes habían estado institucionalizados desde sus primeros seis meses de vida, no podían recuperarse. Entonces, la función cerebral solamente se recuperaba en el caso de niños que eran retirados de la institución antes de que cumplieran los dos años de edad, 24 meses. Para los niños que habían estado allí durante más tiempo, no se encontró recuperación en la función cerebral. Ahora, aún para aquellos niños que fueron retirados de las instituciones antes de los 24 meses, era la materia blanca del cerebro la que mejoraba, pero había poca diferencia entre los que estaban en cuidados sustitutos y los que mantenían en la institución en lo que era la materia gris, que es tan importante para la memoria. A ver, también el coeficiente de inteligencia y los coeficientes de desarrollo también eran mucho menores que para los niños puestos en casa sustituto en comparación con los niños que seguían institucionalizados. Entonces, allí pueden ver que para los niños que habían estado institucionalizados por más de 24 meses, la recuperación en términos de IQ era mucho menor. Sabemos sin duda alguna que el cuidado institucional para niños por debajo de los tres años daña sus cerebros y por eso la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo al representante de Colombia en octubre del 2009, firmó una directriz diciendo que ningún niño menor de tres años debía ser institucionalizado. Como ustedes saben, Bowlby y Vygotsky han escrito los dos sobre la importancia de la interacción de uno a uno. Basaron sus escritos en trabajos tempranos hechos por Harry Harlow en California, quien mostró que los primates tenían más preocupación con el contacto, con sentirse cómodos con el contacto que con los alimentos. Y si ellos pudieran elegir, lo que hacían era pechicharse en lugar de comer. Los monos sin madres sufrieron trastornos extremos a pesar de que se les diera un osito y no podían criar a sus propios bebés si se les embarazaba. Ellos abusarían y también descuidarían a sus propios bebés. De manera similar, los humanos también determinan la seguridad del apego y lo más importante es que el modelo interno, digamos que este plano que usted tiene para su futuro, como apegos futuros, va a sufrir. No tiene que ser una madre biológica. Bowlby se retractó de su primer declaración. Puede ser cualquier hombre o mujer que sea sensible, que lo cuide. Los padres deben mostrar respuestas consistentes al llanto y a otras conductas. Deben ser consistentes, deben ser sensibles. Así es como se forma el apego. Los niños en las instituciones de protección reciben respuestas inconsistentes o no las reciben cuando lloran o cuando tienen conductas de apego. Como resultado, aprenden a no llorar. Ellos no lloran. Una de las cosas que uno observa cuando llega a un hogar es el silencio, a las alacunas. No hay llanto. Y eso se debe a que ellos ya se dieron por vencidos en cuanto a la formación de apego y se convierten en rivales en lugar de amigos que colaboran con los niños de la misma edad. Y ellos se convierten en rivales por la poca atención que puedan recibir. Y se retraen en su propia mente, internalizan sus emociones y se refugian en ellos mismos. Eso es lo que sucede como resultado. Los niños que crecen en una familia, dos tercios de estos niños van a tener un apego seguro con sus padres. Van a tener un modelo positivo de sí mismos y también de los otros. Y eso significa que son los optimistas del mundo. El 66% de nosotros somos optimistas. Nosotros confiamos en la gente a no ser que abusen de nuestra confianza. Y nosotros, en ese caso, ya cambiamos de opinión. Pero los niños que han tenido padres que son controladores y que los rechazan, que no han estado disponibles todo el tiempo y que cuando sí están por ahí son muy controladores, tienen un modelo positivo de sí mismos y una visión negativa del resto del mundo. Este es un mecanismo de sobrevivencia que se determina biológicamente. Uno se cuida, pero no le importa al resto del mundo. Ahora, en una sociedad donde esto se da de manera severa, este tipo de patrón que más o menos se da en un cuarto de la población, es selectivo porque usted es la persona que va a lograrlo y pasa por encima del resto y no le importa. La mayoría de los políticos tienen este tipo de apego. Margaret Thatcher, George Bush, Trump, Clinton. Usted lo puede nombrar, el que quiera. Todos han tenido padres que controlan y que rechazan y tienen una visión muy positiva de sí mismas y una muy negativa del resto del mundo. Ellos no van a terminar en las profesiones de asistencia que tenemos nosotros. Sin embargo, los más peligrosos son los siguientes. Cuando uno tiene un padre que es negligente, tienen un apego ambivalente, un modelo positivo del ser, perdón, un modelo negativo del sí mismo y un modelo positivo del resto del mundo. Eso los convierte en alguien muy vulnerable. Ellos van a hacer cualquier cosa para recibir atención debido a esta ambivalencia y a este poco confiable modelo de padres que tuvieron en el pasado. Eso incluye los favores sexuales. Cuando tienen su primer novio, piensan, mejor me acuesto con él porque si no, no me va a querer. Aunque para ellos puede ser demasiado temprano personalmente. Pero son los niños que son identificados por los pedófilos en el sitio de juegos. Ellos tienen una visión muy negativa de sí mismos. El pedófilo nunca va a ir tras un niño que tiene un ser positivo. Solamente el que tiene el ser negativo porque serían los niños vulnerables que pueden ser manipulados fácilmente. Y también los hombres tradicionales masoquistas que tienen como diana a las mujeres vulnerables que al final son maltratadas porque se identifican porque les falta autoestima. Este grupo es supremamente vulnerable como víctima. Pero el que es vulnerable como ofensor o como agresor es el siguiente grupo donde hay un apego desorganizado, donde hay un apego ambivalente. El que se tiene en una institución como bebé, se tiene una visión negativa de sí mismo, le importa a usted mismo muy poco y tiene una visión negativa de los otros. Esto lleva a una conducta antisocial y a crimen. Usted no llama a alguien, usted no lo cuida, no le pide que utilice, que le preste su teléfono. Usted se burla de ellos y le quita el teléfono. Son la gente realmente peligrosa y representan esas dos categorías, entre un 10 y un 15% de la población. Son los que terminan en los grupos, en las bandas, en las grupos de narcotraficantes o de contrabandistas o quienes son buenos soldados porque ellos quieren realmente matar al que está enfrente. Charles Chesky, que fue en Rumania, el tirano, no se acuerdan de él, realmente se cita que él dijo que él quería que sus guardaespaldas hubiera sido gente que creciera en una institución porque él sabía qué tan horrorosos podían ser esas personas que al final con él también, con Cheshesky, se le fueron y lo dejaron solo. Ahora, en la adultez, estos patrones de apego no desaparecen a no ser que alguien haya sido terapéutico con usted. De alguna manera puede haber sido un profesional, un maestro, un tío que ofrezca amor incondicional. Ahora, eso lo va a pasar o lo va a llevar hacia un patrón de apego positivo. Eso es lo que dice Bowie. Él no era tan determinista. Él decía que se podía corregir las cosas al final de la vida. Sin embargo, para los que no tienen esta corrección en el apego, al final van a tener apegos emocionales bastante renuentes como amante o como padre. Va a ser un trabajólico. Le preocupa más su carrera que la familia. Ahí podemos ver a los Clinton reflejados. Esta persona con este apego ambivalente y negligente va a preocuparse de su pareja y de los niños y va a ser tan exigente sobre sus emociones que al final van a hacer que se vaya la pareja o que se vayan los niños. Tiene el efecto opuesto de lo que están tratando de lograr y es porque temen tanto la pérdida del afecto, pero el apego desorganizado desarrolla lo que llamamos estos apegos emocionales con miedo, donde se teme tanto el abandono que como resultado controlan el ambiente de manera supremamente estricta, controlan a su pareja, no lo dejan salir, con amigos, no lo dejan salir de la casa. Y cuando la mujer, digamos, le ha tenido suficiente y es el hombre el que tiene este tipo de apego, ya le dice, mire, yo creo que tenemos que separarnos, entonces él va a responder con violencia. Y entonces esas son las parejas violentas, los que tienen este patrón de apego. Ustedes pueden ver entonces que los niños abusados y que han tenido negligencia, especialmente los que crecen en un ambiente institucionalizado con este tipo de patrones de afecto, van a ser realmente un problema para nosotros en la sociedad posteriormente porque con mayor probabilidad los van a arrestar por crímenes violentos o van a participar en crímenes y también van a ser antisociales y van a reportar autoviolencia. Este es un estudio que se hizo en Nueva York por Kathy Whitton. Ella tomó un grupo de niños abusados y que habían sufrido negligencia. Les hizo un seguimiento, los comparó contra niños que no habían sufrido de negligencia y esos fueron los resultados. Tiene sentido que si uno quiere una sociedad pacífica y no violenta, deben asegurarse y garantizar que los niños no sufran violencia cuando están institucionalizados. Los peligros de los niños institucionalizados son niñitos pequeños que son institucionalizados antes de los seis meses que sufren demoras en su desarrollo. A los 24 meses, cuando los pueden poner en cuidados sustitutos de familia, sustitutos, normalmente como que logran llegar al desarrollo que deben tener y a los 36 meses, la diferencia varía entre 11 y 15 meses. Según lo que hemos medido, las mejoras que se ven en la capacidad cognitiva cuando se sacan a los niños de los grados institucionales a cualquier edad, se ven las mayores ganancias antes de los 24 meses. Las dificultades en el comportamiento social y en los apegos pueden persistir llevando a un riesgo de comportamiento antisocial, llevando a problemas de delincuencia y de salud mental posteriormente en su vida. Por eso se recomienda que los niños menores de tres años no deban estar en cuidados institucionales. En el 2013, en Europa, había 44 mil niñitos pequeños. en Europa Oriental bajo cuidados residenciales o institucionales. Se hizo una encuesta europea en cada uno de los países y esta fue la variación que se encontró entre los países europeos sobre el número de niños menores de tres años que vivían en cuidado institucional. La variación era enorme. Esa variación sigue existiendo después de diez años. Y la razón por la cual se debió haber visto un cambio es que nosotros presentamos estos documentos a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uno lo escribí yo, el riesgo de daño a los niños pequeños que estaban en cuidados institucionales. Y eso llevó a las directrices y eso a su vez llevó a esta campaña de UNICEF y a la acción de no colocar a los niñitos menores de tres años en instituciones. Y esta es la región que nosotros estudiamos con gran detalle, tanto en el 2003 como en el 2013. De manera que les podemos decir qué sucedió durante los últimos diez años y el impacto que han tenido estas directrices. En 48 países de Europa y Asia Central a hoy, cuatro niños de cada mil niños que viven en hogares estatales de cuidado, solamente el 6% no tienen un padre vivo. ¿Y por qué no están con su papá biológico? Hay muchas razones. En países europeos se tenían casi tres de mil y en Asia Central cinco de cada mil. Esta es la gran variación que se da en la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la gran variación. Los niños menores de 18 años en modalidades de cuidado, un porcentaje de cuidado institucional y porcentaje de familias sustitutas y total. Si lo comparamos con niños por debajo de los tres años, 9.7 niños de cada 10 mil niños que vivían en modalidades de cuidado institucional en comparación con una tasa de 14.4 en el 2003. O sea que no ha habido sino una disminución muy pequeña. En los países europeos son 7 de cada 10 mil en comparación con los 6.7 por 10 mil en Asia Oriental. Ahora, fíjense que en esta diapositiva el cuidado institucional es menos para los niños de por debajo de los tres en el 2013 porque las barras rojas representan el cuidado institucional y las amarillas, los hogares sustitutos. Entonces, los hogares sustitutos se han desarrollado en muchos países y podemos ver que hay una cantidad de países ahí en el medio como Islandia, Noruega, Gran Bretaña, etcétera, que tienen la isla de Chipre, por ejemplo, que tienen muy pocos niños o nadie en cuidado institucionalizado. Todos están en hogares sustitutos. Fíjense en esta diapositiva que ustedes lo pueden ver en la página web. Fíjense cómo están las estadísticas para cada país. Esas son las cifras de cuidado sustituto, en el cuidado en hogares sustitutos en los diferentes países. Yo ya sé que se me está acabando el tiempo y estoy empezando a correr. Les pido disculpas. Pero lo importante aquí de esta gráfica es que la gráfica roja, por ejemplo, representa el número total de niños que entra al cuidado en algún sistema, en alguna forma. Y la línea verde es el número total de niños que entran a los hogares sustitutos. Ahora, ustedes verán que cuando hemos desarrollado muchos hogares sustitutos en Europa Oriental, se ha logrado con la industria a la protección infantil, los gobiernos siguen retirando a los niños de sus hogares. Las autoridades siguen retirando a los niños de sus hogares. Y fíjense que eso ha disminuido muy poco. Entonces, estamos desarrollando hogares sustitutos con la idea de sacar a los niños de las instituciones. Pero están siendo utilizadas porque más y más niños se le están retirando a sus niños por la falta de servicios, por la pobreza extrema. Y lo que pasa es que la cantidad de niños al cuidado institucional está bajando muy, muy lentamente. Ahora, la razón por la cual ellos están allí en Europa Occidental es porque a los niños se les descuida. Muy pocos niños en Europa Occidental se institucionalizan por estar en situación de discapacidad o porque los abandonen. Están allí, pero en cambio, en Europa Occidental sí es básicamente por maltrato o porque los padres están en prisión. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el racismo. Si vamos a entidades en Panamá, por ejemplo, como yo que visité el mes pasado, yo no vi ningún bebé hispano allí, blanco. Todos eran negros, afro, panameños o indígenas. Y por eso creo que allí hay un aspecto racista. A ver, cuántos niñitos de esto podemos meter en las instituciones, al cuidado de las instituciones y cuáles sacamos y ponemos en los hogares sustitutos. Ahí ponemos a los bebés bonitos, a los que a la sociedad les parecen bonitos y dignos de sacar de la institución y pasar al hogar sustituto. Una de las peores estadísticas que yo haya visto fue la forma más común de un niño discapacitado de que lo institucionalizaran en Europa, lo desinstitucionalizaran en Europa Oriental. Era muriéndose, sola o muriéndose lo sacaban del instituto. Era prácticamente la única manera que lo sacaran de la institución. Ahora, también están los baby boxes o las incubadoras y la Iglesia Católica, tengo que reconocer, está a favor de ellas. La UNICEF, no curiosamente. Ahora, estas incubadoras son para niños que abandonan a sus bebés, que los dejan abandonados al lado del hospital o de una iglesia o de lo que sea, en Polonia, Alemania, Austria, por ejemplo, y ahora también se encuentran en Canadá, en Vancouver. Esto no es una solución, no es una solución, no es un servicio materno-infantil adecuado definitivamente. Estas son las proporciones de niños en situación de discapacidad al cuidado residencial, en cuidado institucional en Serbia, Estonia, Bonia, Grecia. Aquí están los niños romaníes. Ahora, esto no es que tenga que pasar necesariamente, pero algunas de las historias de éxito son esto de hacer que en las comunidades romo-gitanas se nombren madres comunitarias que sean madres sustitutas de sus propios niños y se les paga. Entonces, esos niños indígenas que yo vi en Panamá el año pasado apenas estaban sobreviviendo a punta de pesca y como guías de turismo y etcétera. Ricos no eran. Y entonces, si uno les dice, bueno, yo le doy una plata adicional en su aldea, si usted se lleva a estos niñitos de la institución y los cuida en su casa y les da cuidado como madres sustitutas, yo les aseguro que le cortan a uno la mano inmediatamente le reciben la platica. Y cuidan a los niños en forma de hogar sustituto. La razón por la cual hay cuidado sustituto en Europa, pues el primero es porque hay un estigma. Las mujeres que tienen sus hijos fuera del matrimonio se consideran ignorales. Ellas ocultan los bebés y los dan y los dejan en entidades. Ahora, eso es porque las madres también piensan que no van a tener con qué cuidar de su bebé. Pero es un ciclo que se repite normalmente. Las madres solteras que abandonan a sus bebés son hijas de madres solteras que a su vez las abandonaron a ellas anteriormente. Entonces, ahí se genera ese ciclo interminable de bebés abandonados, falta de cuidado de salud universal, falta de intervenciones en el caso de altos riesgos de abandono y maltrato y falta de hogares sustitutos que obliga a los niños a ser institucionalizados. Tenemos que mantener un equilibrio entre la protección del niño, la niña y la conservación de la familia. Necesitamos apoyar a la familia porque no hay ningún motivo por el cual una familia no pueda tener su niño en situación de discapacidad si se le ayuda a cuidar al niño mientras la madre y el padre están trabajando y luego que se encarguen del niño durante los fines de semana y las noches y uno les ayuda durante el día. A las madres que no son violentas ni drogadictas ni alcohólicas se les debe alentar a abandonar a sus maridos borrachos, sus maridos ebrios, sus maridos drogadictos. Esto es parte de los procedimientos de protección del niño. No es eliminar, no es sacar al niño de su hogar, es sacar al padre borracho, es sacar al padre drogadicto porque es sacar al niño. Entonces, debería haber una manera en que los juzgados de familia ordenen eso para que el padre borracho, el padre contraventor elimine el hogar porque es que de otra manera se está castigando a la víctima y no al culpable. Esta es la única manera. Ningún niño menor de tres años debería estar en una institución, la institución debería ser el último recurso. Entonces, la mayoría de nuestros cuidados institucionales deberían ser en casos en que la familia esté en conflicto con la ley o que haya riesgo de que el niño se haga daño a sí mismo. La mayoría de los niños deben estar en hogares sustitutos, pero la mayoría deben recibir servicios para mantenerlos en la familia, el cuidado de sus padres por más problemas que tengan los papás. Entonces, una campaña en Croacia para fomentar la creación de los hogares sustitutos y aquí hay una guía paso a paso sobre cómo transformar una entidad de 24, una institución de 24 horas en una institución de 8 horas. Yo creo que está disponible en español y en portugués. No estoy muy seguro. Yo voy a verificar. Los niños o las niñas sin padres son asignados a pequeñas familias sustitutas en la comunidad y no en entidades y poco a poco se va pasando a este modelo. Las aldeas exclusivas en los suburbios de la ciudad se están pasando a este modelo. Allí hay máximo cinco o seis niñas por familia sustituto y máximo dos en situación de discapacidad y los niños en situación de discapacidad de discapacidad mejoran mucho más en esos casos y mucho más rápido en apartamentos, en unidades de vivienda, pequeñas familias. Las instituciones son transformadas en policlínicas de servicios no residenciales para niños y unidades materno-infantiles. las mamás abandonan a los maridos que son los que tienen el problema y se van a estos hogares sustitutos a vivir allí con sus bebés y las instalaciones de guardería se hacen para niños con y sin discapacidades. se les da servicio gratis de guardería. Y ahora les quiero mostrar este mensaje. Fue un video hecho por la autora de Harry Potter, J.K. Rollins, que es la directora de LUNUS, que es una ONG que se dedica a evitar la institucionalización infantil. Desde el principio hay que evitar la institucionalización porque el niño, el bebé crea apego a sus padres. Bueno, vamos a ponerlo a ver si alcanzamos a traducir quizá partecitas porque el sonido no está muy bueno pero vamos a ensayar. Empecemos otra vez. A child's life is so much more than the sum of its parts and the lover family brings holds everything together. From the very beginning a child thrives on individual care and attention. A baby quickly forges a bond with loving parents and because of this bond the brain develops with remarkable speed and complexity. Within a safe, secure and stimulating environment a child gets the most out of life. In play, education and friendship their personalities develop freely within safe bounds. But this picture of childhood can be a fragile one. Conflict and disaster can destroy the foundations of family life. When countries suffer the effects of extreme poverty the bond which holds families together can easily be broken apart. In these circumstances families can feel they have no choice but to place their child into a so-called orphanage especially if the child is disabled and needs care the family cannot afford. Community support alternatives may not even exist. That orphanages do exist locally may convince desperate parents that there is no alternative. But once a child enters an orphanage a very different picture of childhood can emerge. A child must now compete for the unique attention they crave. A lack of individual care harms babies and affects their infant brains at a critical stage. Any schooling they receive is no compensation for the parental love they are denied and children can become cut off from the world. Ill prepared for life outside they have very poor life chances and they are much more likely to fall victim to abuse and crime once they leave an orphanage. And we know there are at least 8 million of these children worldwide. But there is hope and it lies at the very heart of the problem. 80% of children in orphanages are not in fact orphans but have parents or extended families who could care for them given some support. And by better channeling existing donations we can support these vulnerable children at home. By directing funds away from so-called orphanages we can transform systems of care. We can establish community-based services and prevent these places from ever taking root. Community-based services are a better investment for donors. They are more cost-efficient than residential care and reward children and communities in the long run. Placing children into orphanages is a choice and not a necessity. It is preventable and reversible. And by giving communities options in how they support families we can change the lives of millions of children and give them strong beginnings and the futures they deserve. No se entendia casi. Una palabra de advertencia. Cuando yo trabajé en Rumania hicimos un error terrible. Pasamos una ley que decía que ningún niño menor de dos años debía estar en cuidados institucionalizados antes de poder desarrollar el cuidado sustituto o las familias alternas y terminaban en salas pediátricas lo que terminó siendo peor. Consecuentemente en Kosova yo fui parte del equipo de UNICEF al que alguien se refirió antes. Donde sí se hicieron las cosas bien. Desarrollamos los cuidados sustitutos y el cuidado alterno primero. Luego empezamos la desinstitucionalización de los bebés sacándolos de las instituciones y a la vez incrementamos la cantidad de enfermeras que hacían visitas a los hogares para asegurarse que los niños sí tenían apoyo a nivel de las familias biológicas de las familias sustitutos y de las familias alternas. Ese trabajo se tiene que hacer en paralelo a la desinstitucionalización. Necesita mejorar los servicios de la comunidad a la vez que se desinstitucionaliza a los niños y de esa manera los niños no terminan en la calle, etcétera. O no terminan peor. Voy a terminar acá. Muchísimas gracias. Gracias.